hola hola soy tamarana anabel navarra y estoy de vuelta con otro vídeo para ustedes de vivir digital hoy les tengo un tema que muchísimas veces me preguntan en los talleres en las consultorías e incluso amigos y es cuál es la diferencia entre perfil página y grupo en facebook o donde tienen que crear su página su perfil de un negocio o incluso personales y es que facebook es un gran mundo donde hay muchísimas opciones y muchísimas oportunidades de crear contenido de crear perfiles y de compartir les voy a explicar y voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla perfiles páginas y grupos es como la forma más fácil de tener presencia en facebook los perfiles usualmente son personales tienen nuestra imagen nuestra foto y tienen nuestro nombre y tienen un límite de 5000 amigos en un perfil podemos agregar a otros amigos es cuando dice agregar como amigo o te agregó como amigo o te acepto como amigo y alto agregar a una persona como amigo esa persona también te tiene como su amigo en su perfil de facebook esos son los perfiles con los perfiles podemos crear grupos y podemos crear páginas los grupos los grupos pues como muy bien lo dice la palabra es imagínese tener una reunión en una sala o en una casa de un grupo de amigos con algún interés los latinos en atlanta o las mamás de latinas en el mundo o los colombianos de eeuu o venezolanos por la libertad grupos grupos por intereses dentro de los grupos hay distintas posibilidades pueden haber grupos privados completamente privados y secretos que sólo las personas que son miembros de ese grupo pueden saber que ese grupo existen y obviamente ver el contenido y participar pueden haber grupos semi privados esto significa que el público en general puede ver que ese grupo existe pero no pueden participar ni ver el contenido y además para participar en ese grupo se necesita que los administradores acepten que las personas participen y también pueden haber grupos completamente públicos estos son grupos donde cualquiera puede ser miembro donde cualquiera puede publicar y cualquiera puede ver el contenido que está colocado allí los grupos también se crean con perfiles al tener un perfil personal puedes crear un grupo como les digo son normalmente por intereses y luego está la otra categoría de formas de vivir en facebook que son páginas y que son lo que antes se llamaba muchísimo como fan page o son las páginas de negocio que a su vez tienen distintas categorías dependiendo del tipo de negocio de organización o de personalidad que se sea se puede crear una página distintas categorías que facebook tiene ya predeterminadas las páginas no tienen límite de participación al igual que los grupos tampoco pero las páginas tienen una muy buena ventaja y es que con las páginas de facebook podemos hacer las campañas de ads que se llaman que son campañas de publicidad pagas en facebook buscando pues tener una retribución bien sea clics bien sea que la gente le dé más like a nuestra página las páginas son esas muy conocidas porque la gente le da like o me gusta e incluso hace unos años facebook puso la opción de seguir puedes seguir una página y vas a ir recibiendo información sobre todo lo que esa página va publicando las páginas necesitan administradores entonces para tener una página debes tener un perfil personal con el cual creas una página de nuevo las páginas son principalmente enfocada a negocios a organizaciones o a grandes personalidades y no tiene límite de personas que pueden estar allí entonces espero que les haya sido útil esta división de tres formas en las que se puede vivir en facebook y los invito a que tengan una reflexión sobre cómo quieren tener su presencia en facebook si tienen un negocio yo siempre les recomiendo tener una página de facebook no solamente quedarse con el perfil personal porque de nuevo es personal es donde ustedes pueden compartir fotos de su familia de sus amigos de su vida íntima o privada pero en la página de negocios donde pueden darle como una mayor seriedad y una presencia más profesional a su negocio a su organización o a su emprendimiento y además invertir un poco en publicidad para que puedan alcanzar más audiencia en facebook pues como ya saben pueden escribirme aquí en los comentarios o escribirme por mensaje privado acá en instagram o si tienen mi whatsapp también y hacerme cualquier pregunta o cualquier consulta en la que crean que les pueda ayudar esto fue vivir digital para ustedes espero que les sea de muchísima utilidad nos vemos en la próxima